pues continuamos con más de invasores voy a continuar con más dibujos de ellos más personales si, porque tengo que llenar mi hemeroteca no, mi biblioteca de dibujos si, tengo que llenarla por completo quiero hacer 10.000 10.000 dibujos, sería muy bien muy buenos haciendo 10.000 dibujos de las prótes mira 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 Gracias por ver el video. ¿Ya te fuiste? No, no, no te pongo la película, eh. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!